Hola a todos, una vez más bienvenidos por aquí a mi canal El tema de hoy está muy relacionado con el ejercicio anterior Hemos visto que hemos venido haciendo unos ejercicios para estabilizar la colocación de las manos en la guitarra Respecto a la miniatura del video, ¿por qué nos equivocamos tanto? ¿Por qué cometemos tantos errores cuando estamos nerviosos? La primera recomendación que yo puedo hacer, vuelvo y digo todo lo que digo en este video Es mi punto de vista y mi forma de tocar, miren otras La primera estrategia para enfrentar un concierto cuando empezamos nerviosos o una presentación en vivo Es, si estamos muy nerviosos, recurrir a la técnica Programarnos a recurrir a la técnica que a medida que van pasando los minutos Pues nos vamos relajando y nos vamos conectando más con el público Dicho esto, todos los guitarristas cuando estamos tocando la guitarra, todos En algún momento de la vida, algunos durante toda la vida sufren mucho tocando Y tenemos que empezar a cambiar esa mentalidad de sufrir Porque ya tocar la guitarra requiere un gran esfuerzo, de por sí Pero si además de tener que hacer ese esfuerzo tan grande No tenemos una buena colocación de las manos Pues entonces vamos a estar siempre preocupados por fallos Sumados a los nervios y inestabilidad Que no nos va a permitir disfrutar al 100% de la guitarra Siempre que estamos empezando a tocar la guitarra, inclusive después de muchos años La mano va a tener ciertos vicios Porque la mano no es un elemento natural para la guitarra Y al revés, la guitarra no es un elemento para el cuerpo natural Entonces, ya lo he dicho en otros videos Nosotros tenemos que ir practicando y adaptándonos al instrumento Este ejercicio que voy a poner hoy Está muy relacionado con el video anterior Y es la forma como yo he venido tocando los últimos años Que me está viniendo muy bien Porque siempre que empiezo en el primer momento del día Ya siento que tengo una buena estabilidad con las cuerdas Entonces no me tengo que preocupar por un montón de cosas Que me preocupaba más joven Para mí, el logro de una buena estabilidad técnica Es una de las cosas más importantes que tenemos que lograr con el instrumento Vamos a empezar Lo vamos a hacer con la progresión del estudio 1 de Villalobos Para los que no la conozcan, la voy a tocar aquí rápido Se las muestro para que tengan una progresión larga Igual pueden hacer cualquiera Importante es que hagan el ejercicio bien Primer acorde Mi menor Segundo acorde Fa sostenido disminuido Con bajo en Do Siguiente Mi menor Siguiente Si Siete Siguiente Mi menor con bajo en Sol Siguiente Mi mayor con bajo en Sol sostenido Siguiente La menor Siguiente Mi semi disminuido con bajo en Si bemol Siguiente Mi menor Siguiente Mi Siguiente Si Siete Y hacemos aquí la posición del acorde disminuido Sol sostenido en este caso Y nos vamos a devolver cromáticamente He dicho los nombres de los acordes basados en la posición real Todos van a tener la utilización de las seis cuerdas Con esta progresión tan larga O tan útil mejor dicho Ya lo pueden hacer en casa Yo lo voy a mostrar aquí Pues con los dos primeros acordes Para no hacer el video eterno Vamos a enfocarnos en la técnica Del picado Y del trémulo Y de arpegio Si estamos utilizando últimamente mucho los tres dedos en los videos Porque eso nos va a equilibrar Cualquier tipo de movimiento Sea de dos o sea de tres El movimiento va a ser muy sencillo Pero va a tener un pequeño truquito O un pequeño elemento que lo complica Va a ser Si, li, co, na, si, li Si observan Hago si, li, co Y na Hago en la segunda Y después si, li Y no lo vamos a frasear de a tres No vamos a hacer Plátano, plátano O un, dos, tres, un, dos, tres Sino que lo vamos a frasear Un, dos, tres, cua, un, dos Como ustedes ya saben A mí me gusta utilizar palabras Para dominar mejor el lenguaje musical O las frases en mi cabeza Vamos a hacerlo muy lento en casa Con el metrónomo En este caso mi pie va a hacer el metrónomo Ustedes pónganlo despacio Y lo importante es hacer muy bien el movimiento Para que el cerebro entienda Cual debe ser la colocación de la mano Lo voy a hacer completo Y luego muestro Con la mano izquierda El ejercicio Cambio Parece que no Pero tiene su esfuerzo adentro Hay que concentrarse mucho Sobre todo en el cambio de cuerda Si, li, co, na Si, li Ahora observen que cuando llego a cuarta cuerda Todavía tengo el pulgar acá Si, li, co, na Y aquí cambio en quinta Si, li Y después Si, li, co, na Si, li Lo hago ya muy lento Con el primer acorde Observen Si, li, co, na Si, li, co, na Si, li, co, na Si, li, si, li, co Ahí está Entonces Cuidado con ese movimiento Si, li, co, na 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 Cambio Cuando voy a quinta Cambio Para estabilizar el pulgar Ese es el mecanismo Que debemos controlar Una vez controlado Pues tenemos que interpretar eso En las piezas Y entender los movimientos En cada pieza Que no va a ser igual Pero lo importante Es independizar los movimientos Y saber cómo se comporta la mano Y agregar esos movimientos En nuestro repertorio Lo voy a hacer muy lento Con trémulo Que también es muy útil Para esta técnica Empiezo Si, li, co, na 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 Cambio En conclusión Sería esto Va a ser muy útil en casa Ese tipo de combinaciones Entonces Es el mismo ejercicio Tanto apoyando Para escalas Pero la sensación De la posición de la mano Es totalmente diferente Y lo que estamos haciendo Con este ejercicio Es tratar de generar Un denominador común En la posición de la mano No tener que mover la mano Para cambiar de técnicas A veces veo Que hacemos trémulo La mano hace así Hacemos picado Hace la mano hace así Entonces Esos son movimientos enormes En el momento de tocar Si observan Lo único que estoy haciendo Es mantener la mano estable Con trémulo O pulso ¿Ven? Y tener la capacidad De cambiar en una frase Dado el momento Si es la intención De la interpretación De tocar tirando Arpegiado O apoyando O escalas O lo que ustedes quieran Observen Apoyando Trémulo Totalmente también relacionado Con los arpegios Ahora voy a hacer uno Apoyando Y cuidado con los cambios Que tienen su complejidad Para mantener esa limpieza Había dicho que la progresión Iba así Uno Dos Tres Cuatro Cinco Voy a cogerlo desde acá Para caer acá Que es un cambio más complejo Y lo hago primero con trémulo Inclusive a veces me gusta cambiar Cuando paso a cuarta Me gusta cambiar ya a la madera A veces me parece más cómodo Con el trémulo Depende de la técnica Y con el picado Si lo estoy haciendo en este caso Cuando cambio la quinta Ya lo pueden decidir en casa Donde cambiar Donde les quede más cómodo Lo hago lento Y cambio de posición Silicona 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 entonces ese cambio de posición también exige mucha limpieza sobre todo en el trémulo los acordes dicen la verdad en la mano izquierda si están bien digitados bien pisados por llamarlo así cuando están tocando el trémulo porque el trémulo no perdona nota sucia entonces es importante practicarlo y el mismo ejercicio pues lo van a practicar con el mismo cambio el cambio muy limpio con la misma técnica pues básicamente es con el picado lo que estoy haciendo cuando llego a quinta apoyo de madera cuando bajo sexta cuarta cuerda bajo sexta pongo cuarta cuerda y ya estoy apoyado y sigo aquí moviendo los dedos y cuando estoy haciendo trémulo pues lo mismo hago y ya cuando me voy a ir a la quinta preparo que la cuarta cuerda me da las dos opciones cuando llego estoy en sexta y cuando parto eso ya lo decido yo pero lo importante es que ustedes controlen sus dedos que el dedo haga lo que la cabeza quiera no que se comporte caprichosamente les va a venir muy bien en algún momento van a empezar a sentir si lo practican lento todos los días este tipo de ejercicios o con la progresión que tienen que la mano va a empezar a tener un conflicto entre comillas un buen conflicto porque viene de estar descolocada y se empieza a acostumbrar a estar bien está un ratito bien tiende a lo que estaba mal oa una posición un poquito más inestable por llamarlo así y si lo siguen practicando pues entonces ya se comporta más rato bien y menos inestable hasta que se logra adaptar y en eso consiste una buena técnica y una buena colocación de la mano derecha espero que les sirvan estas pequeñas recomendaciones a mí me son muy útiles estos ejercicios son muy buenos para mí para empezar el día para calentar y van a tener un resto de día con la práctica muy muy cómodo un abrazo para todos y nos vemos próximamente en otro tutorial hasta luego